El nuevo cambio de look de Nathanael Cano Así es banda, el día de ayer se compartieron diferentes fotos y videos en donde se le podía ver a Nathanael Cano con un diferente estilo de peinado El cual nos puede recordar un poco en su tiempo del 2019 El autor de este corte de cabello al parecer fue Alex Gargola, el cual es un productor musical puertorriqueño y para ser sincero no le quedó mal Cambiándole el look a Nathanael Cano Después de este cambio de look, esos fueron algunos comentarios que le pusieron los fanáticos Se parece a CRO ¿Será que vuelve Nathanael Prime? Que se corte más el pelo y se lo pinte de morado Entonces ya es momento de cortarse la greña como el patrón Pero bueno banda, déjenme saber en los comentarios que les pareció su nuevo look de Nathanael Y si el video les gustó, denle like y suscríbanse Yo soy el F y nos vemos en un próximo video aquí en el F Music ¡Gracias! ¡Gracias!